Mis apreciados amigos de Amo El Salvador, hoy estoy en Usulután disfrutando de este bello lugar, la Laguna de Alegría. El pueblo en que está ubicado también se llama Alegría, y está rodeado de montañas, la Laguna, como lo pueden notar acá alrededor. Miren las nubes. La Laguna, en el comienzo, llegaba hasta donde está todo lo blanco, acá en toda esta área, en toda aquella área donde ustedes pueden notar blanco. Todo eso era la Laguna, pero en los últimos años ha disminuido su agua, su cantidad de agua. Ahorita vamos a caminar un poco, para acercarnos, a ver, a concentrar un poco más de esta impresionante laguna. Esta laguna está ubicada en el departamento de Usulután, y pues queda muy cerca del centro del pueblo de Alegría. Es un pueblo vivo que ustedes pueden visitar, realmente uno de los más bonitos del país, porque venden mucha comida típica. En la parte final, donde estoy grabando ahorita, hay una cancha para jugar, una cancha de fútbol. Miren que bonito se mira el paisaje, una montaña, todo muy bonito. Aquí, y por acá también, más montaña. Esta laguna está en una formación volcánica, y realmente contiene mucho azufre. Y debido a eso, es el color esmeralda que tiene esta laguna. Hace varios años, una poetisa de origen chileno, cuando vino a este lugar, la bautizó como la esmeralda de América en uno de sus poemas, por lo impresionada que quedó con este lugar tan bonito de nuestro país. Aquí voy acercándome un poco más, para poder contemplar. Acá ya está un poco más, como le diríamos, un poco más blandito la tierra. Bueno, aquí estamos acercándonos, acercándonos, acercándonos un poquito más, un poquito más, para poder grabarles este lugar tan bonito. Aquí estamos prácticamente a la orilla. Miren que bonito se ve. Este lugar es bastante impresionante. Y no quisiera que ninguno de ustedes, de los que está viendo este video, tuvieran, bueno, quisiera que todos tuvieran la oportunidad de conocer algún día este lugar. Porque es un lugar bello, que transmite paz, que transmite tranquilidad, que te conecta contigo mismo. La verdad, está como una joya en nuestro país. Y es de las joyas naturales que debemos conocer todos como salvadoreños. Y es de las joyas naturales que debemos conocer todos como salvadoreños.